Música Como decir nuestra casa, es decir Córdoba, es del país, es Argentina, es muy sencillo, es parte nuestra. Música Recuperarla es lo que nos correspondía y aparte se cumplían los 150 años, que perder el derecho es por vida de seguir reclamando las islas, por más política que se haga. Ese, por lo menos yo desde que iba al primario me enseñaron que Malvinas era Argentina. Música Diplomáticamente jamás se va a recuperar, porque Malvinas no la quieren los ingleses por el petróleo que dicen, por otras cosas. Es un punto estratégico militar, nada más. Estados Unidos tiene el norte, Inglaterra tiene el sur, cruce los dos océanos. Bueno, eso ellos lo ven a futuro, ellos no buscan ganancias de riqueza que salgan. Y después tenemos el próximo problema que lo vamos a tener, que va a ser muy pronto, que es el agua potable, que están los hielos continentales. Y eso es una próxima guerra que se viene o nos quiten el medio país. Mira, me duele a veces decirlo, pero muy poco el sentimiento patriótico se ve. Lamentablemente se ha perdido mucho el sentimiento patriótico. Hay muchas cosas que a mí no, personales, yo les digo, personalmente no me gustan, se les enseñan cosas que no, no, no lo veo siendo cosas patrióticas a los argentinos. La nueva generación, muy, muy mucho, sí. Pero hay una parte que está muy distorsionada, la historia. La historia es una sola, y hay que saber. A mí me enseñaron de chico la bandera, respetarla, amarla, y hasta el día de hoy lo sigo siendo. Respetar los signos patrios, el himno nacional. Por lo menos mi forma de ser es esa. Mira, bueno, yo por ejemplo entré a los 15 años a la Escuela Mecánica de la Armada. Malvinas es como yo dejé cuarto año secundario, yo era nacido en Mendoza, terminé cuarto año secundario, bueno, yo quería la carrera militar, me fue a Buenos Aires, entré ahí, y bueno, ahí tenías clases mañana y tarde. Así que el tema Malvinas era como las escuelas primarias y secundarias, me acuerdo, en esa época se estudiaba todo lo que es historia argentina, digamos. Historia, la historia mundial, ¿no? Pero historia argentina siempre se tocó lo mismo que Malvinas era argentina, ese tema. Mira, yo me gusta, si doy clase, por ejemplo, en escuela primaria, que son chicos, no les podés contar lo fuerte. Yo les paso, yo tengo un video, viste, de la recuperación de las islas y parte, pero parte, digamos, que no habla de sangre, nada de eso. Y contarle la historia a Malvinas, que es la forma de decirle que es argentina, mostrarle cuándo fue argentina, todo ese trayectorio. Y explicarle cómo decirle, chicos, es como que nos estén quitando la casa. Dice, tenemos, hay forma, dice, no nos podemos dejar sobrellevarle, digo yo, pues hay que recuperarla. Esa parte nuestra. Yo, por ejemplo, bueno, yo los padres, cuando están los chicos, bueno, te hacen preguntas. Yo les digo a los padres que después se las contesto. Cuando termina la charla, muchos padres se juntan y quieren que les cuente. Bueno, ya ahí les podés contar, es como ya un nivel secundario, ya de tercer año para arriba, vos les podés hablar. Y bueno, y ahí les contar la historia como es, porque ya tienen una edad que la tuve yo cuando estuve allá. Así que hay que contarles la realidad. Nunca les miento. Yo les cuento lo que yo viví y lo otro se lo paso en video. Por ejemplo, les paso el video de allá que ellos vean. Son videos que les digo a ellos, a los chicos, que es fácil, que hoy en día no es como antes que estábamos nosotros, que no había internet. Les digo, ustedes entren a la página veterano de guerra ingleses y sepan la historia, porque ¿quién te va a contar la historia real que no sea el enemigo? La verdadera historia, el enemigo. Y vos entras y ellos, los ingleses, te cuentan realmente que llegaron a estar días de retirarse. Y no mentiras. Eso es un punto estratégico importantísimo. Por eso se armó, los ingleses han armado una base nuclear. Por algo lo han hecho. Eso está manejado con los Estados Unidos. Después los otros, sí, tenemos que... Ayer estamos perdiendo toda la riqueza argentina. El mar argentino tiene la riqueza en una de las partes más grandes del mundo. Resulta que la estamos perdiendo porque se nos han venido buques chinos, españoles, de todas, a llevarnos la riqueza. Es como les voy a decir, por ejemplo, como está pasando en el Paraná, en Rosario. Entran los buques de mercantes, extranjeros, chinos, árabes, todo. Por ejemplo, vienen con el buque abajo, es todo tanques, donde lleva para hacer lastre, que es agua. Ellos traen, tiran el agua antes de entrar y cargan el agua potable, el agua dulce. Se van con los tanques llenos. Se descubrió, porque la perfectura empezó a descubrir, por ejemplo, peces muertos, la fauna. Y bueno, se hizo una investigación donde estaba habiendo algas, microbios que no eran de esta zona. Y bueno, se descubrió que eran los que ellos tiraban y llenaban los tanques de agua dulce, que es el agua dulce en la próxima guerra. Y bueno, ahora se lo hace pulmigar, se los limpia, se los obliga a hacer eso. Y que se lleven agua, por supuesto, pero que cumplan la higiene que corresponde. Un caso de que yo estuve embarcado en un buque Cándido de la Sala, que era la Segunda Guerra Mundial. Nos mandan a la altura de Puerto Madryn, a seguir habían dos pesqueros rusos y no había forma, claro. La tecnología de ellos con la nuestra, bueno, hasta que pudo el comandante darle aviso de disparar con los cañones a proa y a popa, no al buque, para detener. Bueno, cuando nos llevan, tuvimos que bajar a una dotación, ir hasta el buque, encontramos que hasta había tonina. Ellos llevan todo, destruyen todo. Las toninas son un delfín. A ellos no les importa, los que tiran la red, sacan y llevan. Y tienen la factoría ahí en el barco. Nos están llevando todo, toda la riqueza. Hay que poner mano firme, si no, bueno, la riqueza se va a terminar. Sigue siendo, por las pérdidas de compañeros míos, y fue algo que me ha dado en el corazón y va a quedar de por vida en mi mente. Si pudiera ir, iría de vuelta. Lamentablemente en la edad no me daría, pero es algo que me ha quedado. Una deuda que tengo para con los compañeros que quedaron. Lamentablemente en la edad no me daría, pero es algo que me ha quedado.